Luis Fonsi y Osuna se sumaron a la larga lista de artistas que participarán en el programa televisivo Celebrating America con motivo de la toma de posición de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. El programa televisivo de 90 minutos de duración que estará conducido por el actor Tom Hanks será transmitido por las principales cadenas y canales de 20, 30 a 22 horas del Este. Biden y Kamala Harris que tomará posesión como vicepresidenta mañana tienen previsto intervenir en un programa en el que Lady Gaga interpretará de Starbucket Banner el himno de Estados Unidos. Lin-Manuel Miranda, Jon Bon Jovi, Ed Clements, Foo Fighter, John Legend, Demi Robato, Bruce Springsteen y Justin Timberlake también actuarán en Celebrating America. En un primer momento se anunció a Jennifer López como artista participante pero no aparece en el comunicado.